Ya realizamos una serie de actividades el año pasado, en noviembre, con el Congreso de Federalismo. Luego, este año, una serie de seminarios en los que participaron una importante cantidad de historiadores, tanto en Capital como en el interior de nuestra provincia. Y en este caso, también, desde lo que es un Instituto de Educación Superior, en este caso del interior, de Chamical, también vamos a desarrollar una actividad que creemos que es muy importante en cuanto a que posibilita poner en valor la lucha por el federalismo y poner en vigencia el pensamiento federal de Ángel Vicente Peñalosa. Chamical va a ser un Congreso dedicado a todo el público que quiere asistir, pero particularmente a los docentes, para transmitir, digamos, la obra y vida de Ángel Vicente Peñalosa, pero es una actividad que la vamos a llevar por todo el interior de la provincia. En estos momentos, dentro de las actividades que nosotros venimos desarrollando como Comisión del Año Peñalociano, tenemos una muestra en la ciudad de Buenos Aires, que ya estuvo en Canal 7, ahora está en la Casa del Bicentenario, y esa muestra va a venir a la provincia para que la llevemos por todos los departamentos, y está compuesta de algunos banners, con fotos y datos sobre Victoria Romero, Ángel Vicente Peñalosa, y la vida de estos dos próceres que tiene La Rioja, pero además de objetos, ¿no?, que pertenecieron a Ángel Vicente Peñalosa. Así que la idea es que en toda la provincia esté presente la figura de Ángel Vicente Peñalosa en este año tan importante que tenemos, y ojalá.